Hoy lo más paisado de los temas bonitos para todos ustedes Se llama Camino a San Lorenzo Este es el gelincito Y este saludito especial va para mi pequeña Nani Báilale, eso Fui, 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 fui Para todos los carnavales, compadre En las Tres Guastecas Hay para toda la gente de Río Beltrán, compadrito Eso Para la familia Hernández Allá por Colatlán, sí señor No, 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 no se concuerda mi gente Los incomparables, Checo y Hugo Allá para Herminia, saludos Hasta el tepetate compadre Y el saludito también Para Yanni Báilale, báilale Qué sabor, qué sabor, qué sabor, muchachos Y con sentimiento Muy checo, los incomparables de la música mila Allá para la 105.5 Radio Guaya La voz de los campesinos, compadre Hay para mi compa Carlos Velasco Y su banda emperador, compadrito Saludos Allá para Polilar de la Cruz Hasta Chalingua, Guauca, Hidalgo Chimitote, Paisano De Hiduco De Mirandillo Costi, costi, checo Allá para el tanque compadre Saluditos Allá para mi compa Luis García Allá en la presa Turpetla, compadrito Eso Cuida, cuida Bailando, bailando, raza Con los incomparables De la acción Allá por Chicotepe, Garacú Se vale y se goza Allá para Toñita Hasta el sitio Saludos Allá para mi tío Juan Famosísimo Para la familia Juan José Ahora va Para la familia Ponce, compadre También Que lo bailen y lo gozan Para la familia Para la familia Moreno Para mi compa Héctor Y el club de baile Cinemas o Cinemas Comunera Como la familia Cueva Para la familia COMO Y el club de baile Cueva Gracias.